Las cinco chicas que van a representar a Soledad, que hacen parte del coro Angelus, son cinco niñas muy especiales, digamos, y que como lo son todas las integrantes del coro, ellas le ponen el alma a todo lo que hacen, son niñas que tienen un potencial musical realmente importante, les encanta cantar, o sea, transmiten, viven y respiran por la música, además tres de ellas fueron seleccionadas en la convocatoria anterior de hace dos años de Celebro a la Música, también para el Coro Juvenil de Colombia, entonces eso me hace sentir muy orgullosa y satisfecha por el trabajo que se viene desarrollando con ellas, ellas, digamos, que le ponen el corazón a la música y eso se ve reflejado, esta escogencia en la convocatoria ha sido un premio por la constancia y el trabajo de lo que venimos realizando con ellas. Me gusta cantar porque pienso que es una manera como de expresar o de decir lo que siento a través de la música, porque es algo que hago bien en mi forma de pensar, porque es algo que me gusta hacer y aprendo cosas a través de ella. Mi expectativa en Celebro a la Música es aprender más sobre instrumentos, sobre voces, tener mucha experiencia y compartir con demás personas del talento mío y de los que ellos tienen a través de mi voz. El Departamento del Atlántico está muy orgulloso de la selección que se ha hecho, son cinco valores, cinco niñas que hacen parte de uno de nuestros coros más emblemáticos, que es el Coro Ángelos del municipio de Soledad, además Soledad es un municipio también que es muy importante en el contexto del departamento, estamos convencidos de que estas cinco maravillosas cantoras nos van a representar en el Día de Celebro a la Música, así como todas las otras expresiones que desde los municipios ese día se puedan propagar. Mi expectativa en Celebro a la Música 2014 son mejorar mi proceso coral y vocal, conocer mucha más gente, aprender y receptar todas las cosas que me puedan brindar los maestros que allá nos estén ayudando, nos estén encaminando a lo que va a ser el concierto de clausura. Con Celebro a la Música espero tener una excelente experiencia, ya estuve y fue espectacular, fue algo inolvidable y ahora que voy a estar, estoy ansiosa por vivir el momento. ¡Gracias!